Y fíjate que yo pensé que tú jamás lo ibas a lograr. Sobre todo teniendo en cuenta el larguísimo tiempo en que estuviste sumergida en alcohol. Bueno, en realidad es muy grande el esfuerzo para lograr rehabilitarme. Ya, claro. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va por aquí? ¿Te va bien? ¿Cómo andas con Marion? Ella. Bueno, no es precisamente la clase de mujer que una madre quiere para su hijo. En realidad, no tengo muchos derechos para hablar como madre. Pero en el poco tiempo que tengo conociendo a mi hijo, realmente le he tomado mucho cariño. Y yo deseo que él de verdad sea feliz. Yo preferiría a Cristina. Pero lamentablemente ella se va a casar con otro hombre. Y espero que por fin, mi hijo pueda ser feliz con su esposa. Tú todavía sigues pensando en Alejandro. ¿Cierto, verdad? Siempre has estado loquita por él. Hay que ver lo injusta que es la vida, ¿eh? Qué mal que ha tratado a ti. Qué bien lo trata él. Porque a él lo trata estupendamente. La vida se le ve... Se le ve chévere, se le ve estupendo. También le va que incluso se ha conseguido... ...una mujercita joven y bella. Por favor, cámbiase y acuéstase inmediatamente. Tengo que tomarle unas muestras para hacerle unos análisis. Y apúrese que ya viene el doctor. Aquí está el baño. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Mire, me va a doler. No, apenas lo va a sentir. ¡Oye! Ya está. Buenos días. Buenos días. Señorita, lleve esas muestras al laboratorio inmediatamente. Quiero los resultados de esos análisis para hoy mismo. Sí, doctor. ¿Cuándo... ¿Cuándo me va a operar, doctor? No hay tiempo que perder. Tengo separado el quirófano para mañana. Ya mañana. ¿Están pronto? Mire, mientras más rápido se proceda, mejor. En una enfermedad como esta, el tiempo es determinante. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenés que pasarme esto a mí? ¿Por qué tenés que ser yo entre tanta gente? Bueno, esperemos que las cosas salgan bien. Te prometo que trataré de causarte el menor daño posible. Lo más lamentable es que, siendo tan joven, haya que proceder a la ablación del seno enfermo. Bien, sigue todas las indicaciones. Mañana estaré aquí, bien temprano. Vamos, señorita. Me quedan pendientes de otras visitas. No. No. Yo no voy a dejar que me hagan eso. Yo no voy a dejar. Monseca. Yo me quiero ir. Yo prefiero morirme. Yo prefiero morirme. Así que me hagan eso. Yo me largo de aquí, Chávez. Yo me largo. No. Se la llevaron, Monseca. Esta mañana tempranito se la llevaron. Bueno, ¿y quién iba con ella? ¿Iba sola? No. Las dos muchachas fueron con ella. Imagínese, Zora y Cristina no la iban a dejar sola. Este trance tan difícil que está pasando. ¿Y el hermano no fue con ella? No. Se quedó allá acostado en la casa. No puede ser, sí. Sí. Lo que pasa es que parece que... no tenía trabajo hoy, entonces se quedó ahí durmiendo. Además, Inocencia no quería que fuera. Sí, claro. ¿Para qué iba a ir? ¿Qué va a resolver Zanga Nueces? Caray, Fonseca, pero usted lo tiene bien atravesado, ¿no? Como quien dice, pronto va a ser su yerno. Mire, Distinguido. Antonia está muy emocionada con ese hombre y eso del matrimonio, ¿eh? Pero yo no quiero quitarle las ilusiones a mi hija. Yo no confío en ese muchacho. Yo creo que eso no... eso no va a resultar. Vámonos. No me puedo sacar a Inocencia de la mente, Fonseca. Como se me echó en los brazos llorando. En ese momento yo le hacía falta. Yo sentí que me necesitaba. Quizá, no sé, sería buscando desahogar su dolor conmigo. O buscando un poco de consuelo. Yo traté de dárselo. Traté... traté, Fonseca, de dárselo. En ese momento Inocencia era mía. Caray, a ver, Diego. En ese momento apareció el señor ese y... todo se rompió. ¿Quiere decir que a pesar de la enfermedad, la cosa sigue con ese señor? Así parece. Bueno, ¿y cómo iba Inocencia para el hospital? ¿Iba tranquila? No, no sé. Yo no quise verla. Si la veo... quizá me hubiera puesto a llorar. Imagínese, Fonseca. Todo lo que le van a hacer. Todo eso. Mi amor, este no es el fin del mundo. Mira, tú no sabes la cantidad de mujeres que después de operada... se adaptan y son felices. Cristina, pero es que yo... Claro, Inocencia, te tienes que operar... para salvarte, chica. Tú vas a ver que vas a salir bien, mi amor. Mira, en estas operaciones el índice de supervivencia es muy elevado. Pero yo... yo voy a estar muy fea y... nadie me va a querer. Inocencia, por favor. Una persona no es solamente cuerpo, son otras cosas más. Claro. Demuestra que tienes más que cuerpo. Demuestra que tienes otras cosas. Veo lo que me dijo el médico de mis órganos. Mira, mi amor. Hay miles de niños abandonados. Y tú podrías ser madre de uno de ellos. Bueno, y que... lo que me van a hacer yo sé que me va a doler. Ay, eso no duele. Hay calmantes magníficos. Y se me va a notar. No se te va a notar, inocencia, mira. Hay postizos maravillosos, mi amor. Y después te pueden hacer un implante. Nadie se va a dar cuenta. Además, mira, hay muchas mujeres que son lisas. Fíjate, yo misma, yo tengo poco gusto y soy modelo. Claro, eso no tiene importancia. Vamos, tienes que ser valiente, ¿ok? Sí, claro, inocencia. Mira, déjate de mala crianza. Demuestra que hay una mujer en ti. ¿Qué pasa? ¿Hay mujer o no hay mujer? Bueno, señorito. Pásame el maquillaje para... ponerme bella. Al menos hasta que pueda. Gracias. Ay, no llaman, Dios mío. Y yo aquí... estoy en vilo, sin saber nada. Ay... Solo hago rezar porque inocencia salga bien. ¿Y a qué hora van a intervenirla? No sé, hijo, no. Si yo no sé nada. Y lo peor, no puedo estar allí porque... tengo que cuidar a la niñita. Bueno, pero ¿dónde la tienen, doña Polificación? Bueno, la niñita la tengo allí en el cuarto. Se quedó dormida, está en su punita. Está más tranquila allá adentro, mi vida. Gracias por el café, ¿eh? No hay de qué, hijo. Eh... Mire, y... ¿Y Zoraida? ¿Zoraida? ¿Qué pasa con Zoraida? Usted sabe lo que pasa, doña Polificación, con Zoraida, que yo la noto así como... como triste, como afligida. Y ella es tan... tan frágil. Me explico, y... Pues mira... ella, pues... sí, es muy frágil. Todo lo que tú quieras, pero tiene su carácter. ¿Sabes? Sí, es verdad, y... a mí ella... no sé, me... me inspira. Ay, Dios mío, ¿quién será? Ay, yo soy un sobresalto. Tranquírate, yo lo hago. Yo lo hago, tranquila. Gracias, mamá. Buenos días. ¿Qué tal, cómo está usted? Bien, gracias. ¿Qué tal, señora? Ay... ¿Cómo está usted? Bien. Vengo por un momento para pasar un rato con mi bisnieta. Estoy deseosa de cargarla. Pues... tendrá que esperar a que se despierte. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? La ve muy triste. Ay, sí, doñita. Es que tengo una pena muy grande. Una de las muchachas está muy malita. ¿No será Cristina? No, no, no. Se trata de inocencia. Esa pobre muchacha. Tan joven. Tan linda. Tan llena de vida. Y... Está muy mal. Lo que tiene es muy grave. Será un castigo por sus pecados. Ay, Dios. ¿Cómo habla así? No diga eso. No, no. Dios no castiga a nadie. No puede castigar en esa forma. Porque... Dios es muy grande. Es... Es poderoso. Bondadoso. Todo el que la hace, la paga. Todavía la otra tiene que pagarlas. ¿Quién es la otra? Esa mujer. Victoria. Pero bueno. Ya está recibiendo su castigo. Porque Cristina no la quiere. Y no la perdonará nunca. Victoria. Estaba recordando. ¿Qué cosa? Aquel momento. Aquel momento en... En que dejé a mi hija abandonada. ¿Yo cómo pude hacerlo? ¿Por qué cometí este error tan grande? No hay que dejarse aplastar por el peso de los errores cometidos en el pasado. Hay que extraer de ellos una lección. Reconocerlos... Humildemente. Arrepentirse. Y tratar de rectificar. Lo hice. Lo estoy haciendo. Trato de rectificar. Estoy arrepentida. He puesto todo mi corazón, toda mi voluntad en eso. Pero parece que Dios no quiere escucharme. No digas eso, vea, Victoria. No pienses así de él. Él siempre nos escucha. No. Tal vez será que aprendí. Aprendí a ser humilde. Solo cuando había fracasado. Hija. El hombre solo aprende a ser humilde cuando ha fracasado. La humildad nace de un sentimiento de gratitud al Señor por habernos podido levantar por encima de nuestros fracasos. Es que no hay ninguna prueba que yo haya recibido al yatá de su oberto... Es que no hay ninguna prueba de que yo haya recibido al trabajo.